Se reporta José Omar de León, Capó Alias Pito Pa' dejar de saber a los huele bichos estos De la roncajera que tienen por Facebook Por canciones, por video Mira loco, aquí a última hora Donde se resuelven los problemas en la puta calle Y eso es lo que a ustedes les falta Hacer calle Pónganse bien los coquitos Agárrense bien esos coquitos Porque vamos virao ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Oye, y... Dejen de estar mezclando las cosas con la música Música y calle son cosas aparte, viste Y lo que les voy a decir bien claro es que Yendo, Pacho, Cirilo, Baby Rasta, Gringo, quien esté Y mezcle esta jodienda Papi, van a cobrarla como lo cobraron los del mural Los del mural ya cobraron Y ustedes van a seguir cobrando Y mientras yo esté vivo El demonio sigue suelto Me están entendiendo Y yo no estoy roncando ni jodiendo, papi Lo mío en la calle Y me están tratando de matar desde mucho tiempo atrás Y no lo han logrado Dejen de estar roncando tanto por Facebook Y por jodienda y... Sálganme a cazar Porque con las teclas no me van a matar, oíste Y otra cosa Ustedes no son los dueños de las monjas No sean tan roncones Porque ni en las monjas están Sigan en JM En Bayamón, Cataño, donde quieran estar metidos Donde ustedes están metidos ¿Me estás entendiendo? Y otra cosa más Rip Lele, Tuerto, David Rabia Nuevo Cindy ¿Me entiendes? Los soldados caídos Los extrañamos con cojones Pero... Mientras yo siga vivo Nunca los olvidaré Y otra cosa Este... Vamos a decir esto bien claro La serie está a 35 ¿Qué más quieren roncar, cabrones? Y no estén diciendo que tocamos inocentes Si ustedes son los que están matando gente inocente Y los inocentes que hemos matado Mira que jodienda Que andan con corta y rifle Coño, ¿qué clase de inocencia es esa? Y... Se los he dicho mil veces Las cosas no están como antes Y acuérdense que les estoy hablando yo El guerrero sin cara La sombra Pito El que los brinca Y usted no le ve en la cara Yo sí tengo casa, carro, tique Yo tengo un imperio Lo que a ustedes les falta Y... Vamos a dejarlo ahí Los extranjeros comandando Topo y R Nosotros sí mandamos Los lobos me maman el bicho Y dile al manco este De Dandan Que cuando salga Que no saben que esconder A coger un pasaje Que se quede Y que si se va Alías Pito Alías Pito El día de la fuerza Que si se va Alías Pico